Hoy en día, los católicos pensamos que la vida es nacer, crecer, disfrutar, reproducirse y morir. Sin embargo, Jesús nos ofrece un camino diferente para cada uno, y así obtener una vida plena siendo santos y cumpliendo su voluntad. ¿Quieres conocerlo? Escucha la reflexión del Evangelio de hoy. Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Sabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Sabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos, El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes. Y los llamó también. Ellos dejando enseguida la barca y a su padre los siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor Durante esta semana hemos estado escuchando fragmentos del Evangelio donde Jesús elige a sus doce apóstoles e invitándonos a seguirle. Esto nos plantea el hablar sobre el llamado que Dios nos hace a todos como hijos suyos a servirle, pero también a vivirlo de acuerdo a nuestra condición y dirección. Esto es, abrazando una de las tres vocaciones o estados de vida que el católico puede adoptar. Estos tres estados de vida definen nuestro servicio a Dios de diferentes maneras, pero al mismo tiempo nos llevan a vivir la experiencia de Dios de formas diversas. Estas tres vocaciones de las que hablamos son La vocación a la vida de soltero Este llamado es para aquellas personas que descubren que en su vida no es necesario entablar una relación sentimental para ser felices y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Las personas solteras se distinguen por no sentir la necesidad de tener una pareja y enfocan todas sus fuerzas en servir y ayudar a los demás. La vocación de soltero está cimentada en el servicio a Dios y el apoyo a la familia, pues los solteros al no tener un compromiso familiar total pueden dedicar mayor tiempo a Dios, pero también a apoyar a sus familias velando por el bienestar sobre todo de sus padres. En segundo lugar, La vocación a la vida matrimonial Este llamado es para aquellas personas que sienten el deseo de formar una familia. La vocación al matrimonio no se elige porque uno no quiera estar solo o se necesite alguien para compartir la vida. Es un llamado a formar una familia, a tener hijos y vivir en el amor. Las personas que están llamadas a este compromiso deben tener presente que deben sacar adelante una familia y vivir su fe como pareja sirviendo a Dios. Un hombre que no le gusta trabajar o una mujer que no le gusta hacer oficios de la casa debería evaluar si su vocación es la correcta. Lo mismo sucede con una mujer que no es servicial, no quiere tener hijos o no le gusta hacer los deberes del hogar. Es importante entender que no todas las personas nacimos para el matrimonio, para vivir en pareja y formar una familia. Este es el error que muchos cometen pues no se dan cuenta que nuestra felicidad depende de realizar un buen discernimiento de nuestra vocación. Por último hablaremos de la vocación sacerdotal y religiosa. Esta vocación es un llamado a servir a Dios entregándolo todo por amor a los demás y a Él. Es un llamado especial para aquellos que quieren entregar su vida plenamente al servicio del Evangelio viviendo en castidad por amor al reino de los cielos. El Papa Benedicto XVI nos decía que todo varón y mujer católicos deberían contemplar al menos una vez en su vida el llamamiento a la vocación sacerdotal o religiosa, pues ese discernimiento es necesario para encontrar el lugar donde Dios nos quiere y donde encontraremos la verdadera felicidad. Toda vocación es hermosa cuando se vive con cabalidad y entrega y ese es el llamamiento que nos hace Jesús a todos sus hijos por medio del cual nos dice Sígueme. Cualquiera de las tres vocaciones nos hará felices si realmente buscamos a Dios con sincero corazón y buscamos la santidad. Seguir a Jesús es el llamado de todo cristiano independientemente de su condición y dirección. Meditemos en la virtud de la diligencia La diligencia es puntualidad en todo lo que hacemos es llegar a tiempo a nuestros compromisos entregar a tiempo nuestros proyectos y no dejar para mañana lo que se puede hacer con tiempo. Las personas tienden a fallar en este aspecto de la diligencia porque siempre están dedicando tiempo para lo que les gusta antes que para sus compromisos y obligaciones. La persona diligente primero cumple con sus compromisos y después dedica tiempo para sus cosas personales. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de diligencia ser puntuales a nuestra Eucaristía Dominical y todos nuestros compromisos en la semana. Que Dios y María Santísima te bendigan Hablemos con la Verdad Una producción de Voz del Camino Hablemos con la Verdad Hablemos con la Verdad